el verdadero amor no es algo que se encuentra es algo que dos edifican no lo puede hacer una persona sola el amor no es barato no es algo que se encuentra en la calle me preocupa la gente que cree que el amor ya viene en paquete como que el amor ya estuviera ahí listo solamente para abrirse como si existiera un amor precocinado que solamente toma un minuto lo abres y ya lo olvidas si hay una palabra que es importante es la palabra consistencia nos hemos creído la mentira que una vez que uno se enamora ya no necesitamos depositar diariamente consistentemente en la vida del uno al otro y por esto es que nuestro amor se apaga se destruye se vuelve tóxico es un compromiso a diario amar a reír juntos a sacrificar el uno por el otro de tener paciencia y mucho perdón nuestro amor no fue un evento que solamente pasó una vez el amor se necesita alimentar a diario así como se alimenta un fuego nuestro amor ya casi se está apagando por la falta de alimentación por esto gente se enamora después viven vidas muy confusas dicen no entiendo tu forma de ser primero me hablas bonito después me ignoras después me dices algo cariñoso y enseguida me hablas como que me odiaras un momento me abrazas el próximo momento me desprecias me dejas de hablar por días y al día siguiente me hablas como si nada me dices groserías como si no quisieras regresar conmigo pero a veces me hablas de una forma que me recuerda aquellos días cuando me conquistaste no por algo grande sino por el amor consistente diario no quiero vivir una vida confusa quiero vivir una vida donde depositamos amor diariamente no quiero que nuestro amor sea algo del pasado sino algo que estamos disfrutando hoy se trata de estar ahí para la otra persona y no abandonarle en sus tiempos de mayor necesidad son las cosas pequeñas que extraño es el beso en la frente tu abrazo tu aliento mirarme en los ojos y decirme que me amas ofrecer mi ayuda cuando tanto te necesito son las cositas pequeñas que antes hacías que has dejado de hacer los pequeños detalles que ahora piensas que no fueron importantes pero para mí fue la razón que me enamoré de ti